La empresaria Ana Lucia Reis junto a la empresa Tabamuano realizaron la entrega de alimentación complementaria a la policía departamental. Esta actividad se realiza diario con ayuda de esta institución. Muy buenos días, primeramente un saludo a toda la gente que en este momento está prácticamente en sus casas. La recomendación de que tenemos que cuidarnos, tenemos que quedarnos en casa. El día de hoy vamos a iniciar la entrega de refrigerios durante cada día en todos estos días de cuarentena que todavía nos queda. Se va a hacer entrega gracias a la empresa Tabamuano en coordinación con el gobierno central. Se entregará galletas hechas en base a castaña. Se entregarán refrescos muy importantes para la salud como ser frutos que contienen vitamina C, el limón, la cerola, la naranja y el azaí que es una fruta muy completa, que tiene omega 3, 6, 9, mucho calcio, mucho fósforo, para mantener a nuestros efectivos bien saludables. Así que desde hoy día se hace la entrega en coordinación con la policía nacional y también con las fuerzas armadas. ¿Esto se realiza para diario la entrega? Diario, a partir de hoy día, diariamente vamos a entregar este pequeño refrigerio solamente para una complementación del alimento que reciben nuestros efectivos policiales y de las fuerzas armadas. Lógicamente también estamos seguros que vamos a apoyar en algunos días de la semana también al personal de salud. Es una coordinación del gobierno central directamente con las empresas privadas, en este caso con la empresa Tabamuano, que siempre está colaborando. Ha llegado al campo también con víveres. A partir de mañana también se va a hacer el apoyo a las olas comunes de los diferentes barrios con víveres que van a ser entregados justamente con la empresa Tabamuano.